Música 8 Para el tiempo, para el tiempo Que haces el tránsito de tu odio Música 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 Amigos de la Camía 2 Pues, este partido estuvo muy reñido contra Fuerza Regia Todos pensábamos que que antes le iba a partir a las manos a Huracanes pensabamos que se iba a cumplir la ley del tercero la ley del tercero cuarto pero no al final con un cardíaco un tiro de Robert Corky señores Huracanes pudo sacar el partido y quedamos 81-80 aquí en el ojo del Huracanes aquí en el ojo del Huracanes y pues toda la banda bien emocionada acá bien chido bueno eso fue todo no, no, espera los saludos, los saludos se me estaba olvidando un saludo este es el último Huracanes antes de los play-offs y del 2011 el último Huracanes del 2011 un saludo a todos nuestros televidentes un saludo a Ana Sagrario a mi mamá un saludo y un abrazo a Aldo Rebeldes del Estado de México porque cumplió años un abrazo a Aldo Rebeldes un beso le quiero mucho a Dios que más quieres mandar saludos a mi familia feliz año nuevo a todos igual mi mejores historios que transmitió en vivo por segunda vez claro graba a Aldo Rebeldes por ahí está y el Chenet que también que lo ayudó Chenet que Chinequil que estuvo aquí apoyándote todo y ya pues mis mejores historios a todos los fans de la camina nos vemos hasta el domingo adios amiguitos ¡Bye!